Ejemplares de palmeras localizadas en diferentes calles, parques y plazas del municipio recibirán este jueves un tratamiento fitosanitario en horario nocturno. La aplicación del producto se realizará a gota gorda a chorro, en ningún caso mediante pulverización, para evitar la deriva del líquido por el viento y para que queden bien mojadas las balonas y los talajaques de las hojas de las palmeras. El personal de Parques y Jardines busonea estos días una nota de aviso en las viviendas localizadas en las zonas en las que se van a actuar que abarca la Avenida de América con Dr. Chill, los Jardines Exteriores del Cementerio de Ingenio, la Avenida de la Gloria en la Montañeta, la Plaza de la Candelaria, Centro de Adultos de Ingenio, los Parques Francisco Tarajano, Asteris y Néstor Álamo, en la que se solicita mantener cerradas las ventanas el día después del tratamiento para evitar algún tipo de afección. El tratamiento que se realiza con un producto autorizado por el Ministerio de Agricultura y las personas responsables de aplicarlo lo harán provistos de EPIS y las medidas de seguridad establecidas se efectúa sobre palmeras podadas y busca principalmente el control del picudo rojo. El concejal de Parques y Jardines de la Villa de Ingenio, Ramón Tejera, destaca la importancia del trabajo preventivo para mantener la salud de nuestras palmeras y la vegetación del municipio para que estén en las mejores condiciones posibles y con ello disminuir los riesgos. Desde la Consejalía de Parques y Jardines queremos informar que se procederá en horario nocturno a los tratamientos fitosanitarios para la mejora o con el objetivo del mantenimiento y el cuidado de los ejemplares de palmeras canarias. Desde la Consejalía queremos también hacer un recordatorio a todos aquellos vecinos a los que se ha notificado a través de un buzoneo que sigan las recomendaciones pertinentes. Tejera adelanta que se actuará también en el palmeral localizado en la bajada del burrero que presenta un alto grado de sequía como consecuencia del robo continuado de las mangueras de riego. El tratamiento fitosanitario será aplicado por el personal de la empresa Ayagaures Medio Ambiente adjudicataria del contrato del servicio de boda de árboles y palmeras de los parques, jardines y zonas verdes del municipio de Ingenio.